El mensaje de Navidad es que yo les doy que nosotros tenemos una sola vida nomás, no tenemos dos, una sola vida. Seamos corteses como nos lo enseñaron anteriormente, con los ancianos, con los jóvenes, con los niños. Tengamos una Navidad porque apenas hay una sola Navidad en el año. Y quizás una sola Navidad en la vida de uno porque ya para muchos se nos puede terminar esa Navidad. De modo que hagamos una Navidad de paz, de alegría, de amor. Colaboremosle al anciano, colaboremosle al niño. Seamos corteses, eso es mi mensaje de Navidad. Una feliz Navidad para todo Tuluá, para todo Colombia. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre todos nosotros. Y que por favor la gente que está echando veneno para los animalitos, no, que los animalitos también tienen derecho a la Navidad. Soy Flor Elisa Martínez y le pido a Dios que derrame muchas bendiciones sobre todos nosotros. Y que este feliz año sea lleno de felicidad para todos nosotros. Muchas bendiciones para nosotros y para ustedes también y para todo Colombia y el mundo entero. Derrame el Señor muchas bendiciones. Amén.